Estás viendo Noticiero Way 31 en español, traído a usted por CSFCO y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Way 31 este lunes 17 de agosto. Yo soy María Leal, remotamente con las noticias principales de hoy. Alexandra Torres Pérez tiene la noche libre. Hay más de 104 millones de casos de coronavirus en Alabama. El estado anidió 516 casos y 25 muertes desde ayer. El Departamento de Salud Pública de Alabama dice que hay más de 41 millón de supuestas recuperaciones en el estado. El equipo investigativo de Way 31 presionó al estado para aprender más sobre los problemas que causan retrasos constantes con el tablero de coronavirus. El viernes, el estado anunció que un problema con el servidor retrasó cuatro horas la información de los números. La doctora Karen Landers del Departamento de Salud Pública de Alabama dijo que las personas deben tener confianza en las cifras informadas por el tablero. Agregó que los problemas están fuera de su control y que es un problema técnico que ocurre naturalmente en un sistema electrónico. Landers explicó que la demora en el tablero no afecta la integridad del recuento de casos de coronavirus. El coronavirus está teniendo un gran impacto en los hogares de ancianos en Alabama. Según la CDC, ha habido 1,180 casos acumulados de COVID-19 y 70 muertes en el norte de Alabama. De ellos, 670 de los casos eran residentes y 510 eran miembros del personal. Ahora se requiere que todos los centros de ancianos en estados con una tasa de positividad de 5% o más realicen pruebas a todo el personal cada semana. La preparatoria Elkman estará cerrada esta semana después de que 10 estudiantes y 3 miembros de la facultad dieron positivo por coronavirus. El cierre solo está programado para una semana, pero algunos estudiantes ahora temen que durará más largo. El superintendente del distrito del condado de Limestone, Dr. Randy Shearows, dijo que el distrito revaluará la situación al final de la semana antes de tomar una decisión sobre la reapertura. Todas las demás escuelas permanecerán abiertas. Si hacerse una prueba nasal para COVID-19 no es para usted, una nueva prueba podría usar su saliva en su lugar. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos otorgó la autorización de emergencia para la prueba Saliva Direct. Investigadores de la Escuela de Salud Pública de Yale lo desarrollaron. Parece ser muy preciso, barato y rápido y se basa en reactivos comúnmente disponibles. La NBA financió el desarrollo de la prueba y los equipos se la dan a jugadores asintomáticos. El primer día de regreso a clases en las escuelas de la ciudad de Sheffield se ve un poco diferente este año. Eso es porque el 40% de los estudiantes se inscribieron en clases virtuales. Para los que irán en persona, los estudiantes del Grupo A tendrán clases presenciales los lunes y martes. El Grupo B estará en clase los jueves y viernes. Cuando los grupos no estén en clase, tomarán cursos en línea. Para limitar el número de personas en los pasillos, los maestros de quinto grado se moverán de una clase a otra. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizar Way31. Nos vemos mañana. Yo soy María Leal. Que tengan una linda noche. Desde 1985, la compañía Contractor Service and Fabrication ha proveído servicios de primera clase a sus clientes de varias industrias. Nuestros empleados resuelven problemas, brindando una experiencia técnica a cada cliente. Nuestro equipo, creado con integridad, se orgullece luchando por lo mejor. Contractor Service and Fabrication. Contratando servicios para el mercado industrial global.